La Corte Constitucional entregó el texto final del fallo sobre la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Son más de 800 páginas. Quedó establecido que los trámites de extradición de exguerrilleros deben ser asumidos por la JEP. Y si el delito fue cometido después de los acuerdos, el caso pasará a la justicia ordinaria. Uno de los principales puntos que dejó claro la Corte Constitucional al estudiar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz es cómo se tramitarán las extradiciones de exguerrilleros de las FARC. Como el caso de Jesús Santris, que es pedido por conspiración para el narcotráfico por Estados Unidos. Se requiere primero el concepto previo de la JEP, segundo el concepto de la Corte Suprema de Justicia favorable y tercero la decisión del presidente de la República. El fallo también establece quién decidirá si los exguerrilleros solicitados en extradición deben antes de ser enviados decir toda la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Eso lo tienen que definir la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia además reglamenta el juzgamiento de delitos atroces como las violaciones sexuales contra menores en el conflicto armado, los cuales quedarán en manos de la JEP y sus...